Casio anunció en el año 2013 una colección de Casio ProTrek PRG270. Lanzó de varios colores, pero actualmente los que se venden o son más comerciales son estos dos últimos, digital positivo y digital negativo. Este reloj dispone de alimentación por energía solar e indicación de la hora de salida y puesta del sol. Es más conocido por ser muy deportivo, de llevar del día a día de precio accesible y triple sensor. Sus funciones son, luz LED super, completamente automática. Es resistente hasta menos 10 grados centígrados. Como dije anteriormente es solar, triple sensor, es decir barómetro, altímetro, 2 temperatura y 3 brújula. 5 alarmas diarias con función despertador. Sonido de los botones y desactivación de este sonido. Calendario automático, indicación de 12 a 24 horas. Otras funciones interesantes que tiene son, indicador de pila baja, memoria de altímetro, suma de alturas. Casio cada cierto tiempo vuelve a relanzarlo. Y hay temporadas, claro, que en ningún sitio lo venden, pero cuando lo relanzan muchas personas lo quieren comprar. Da la impresión que han estado esperando el momento para comprar este reloj. Este reloj es un clásico dentro de la línea Pro Trek, dentro de la línea Pro Trek solamente digital, en digital. Porque también, claro, hay solamente en analógico y también hay analógico digital. Pero este solamente en digital es muy amado por los fans de Casio. El manual es relativamente grande. Confieso que no he leído el manual, pero aquí te explica cómo leer los datos que se presentan en este reloj. Y muchas cosas algo complejas para el que no sabe o nunca ha tenido un Pro Trek. Que viene con su hoja o tarjeta de garantía. La hoja de que es solar. Y el idioma español es esta parte. Este reloj lo vendo cada cierto tiempo acá en Lima, Perú. A veces pienso que Casio ya no lo va a relanzar, pero de repente lo vuelve a lanzar. El precio aproximadamente de este reloj es de 120-130 dólares en USA. Pero esto puede variar. En tiempos que no hay este reloj, los hay pero usados. Y los precios son muy relativos. 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 Es bien bonito, ¿eh? Hora, puesta del sol, grabaciones debe ser de la altura supongo, cronómetro. Temporizador, alarmas, horario mundial. Algo curioso que veo es que en los botones te detalla las funciones que realiza. Por ejemplo, el botón de luz dice light y cada botón un sensor en especial. La hebilla nos indica Tailandia. La tapa de atrás nos dirá un número serial, el logo de Casio y el logo de ProTrek en grande. Los códigos de correa son 826GE1218 y GE1118. La correa tiene un detalle especial, pareciera las huellas de las llantas de un 4x4 y los agujeros también son bien originales, nunca he visto algo así. Al ponerme este reloj es bien cómodo, especialmente el seguro de la correa tiene una especie de ancla en la parte final, esto hace que sea demasiado seguro. En resumen es un buen reloj a buen precio, ya que hay que tener en cuenta que un reloj solar y triple sensor el precio se eleva bastante y también por eso que mucha gente espera comprar este reloj porque tiene funciones pro para un buen precio, para un muy buen precio. Gracias por ver este vídeo y hasta un próximo. Gracias. Gracias.